Bueno, bienvenidos a la décima sesión del seminario latinoamericanistas leyendo el capital en su cuarta edición semestral. El texto que nos toca revisar hoy, que propusimos en este programa del semestre, es la introducción de los Grundrisse, todos los elementos fundamentales para la crítica de la economía política del 57 y del 58. Este texto es un texto bastante descuidado, digamos, por el análisis marxista previo a la segunda mitad del siglo XX, porque no se conocía y si se le conocía se le había tomado como muy poca consideración con respecto al papel que jugaba dentro del cuerpo crítico-teórico de Marx con respecto de la sociedad moderna burguesa. Y es así, digamos, que habría que ubicar el texto como un texto muy peculiar en el desarrollo teórico-crítico de Marx, porque digamos que es aquí en el que se plantea el proyecto Marx, digamos su proyecto de vida, su proyecto teórico, su proyecto crítico, y lo plantea a partir de la base de la crítica de la sociedad burguesa a partir del entendimiento cabal del sistema económico sobre el cual esta toma cuerpo y se gesta. El texto es escrito entre el 57 y el 58 y digamos tiene una lógica bastante concreta y son los movimientos revolucionarios que se estaban dando en Europa en ese momento, de los cuales Marx quiere tomar un partido científico-teórico y digamos para darles un cauce o para entenderlos a cabalidad. Este texto en realidad es un manuscrito que no está pensado para la edición, pero que sin embargo en él se encuentran claves fundamentales para el entendimiento del pensamiento marxista, que posteriormente vendría a tomar cuerpo en el Capital y en, digamos, en textos que no se escribieron a partir de este plan. Es así que, digamos, haciendo un poco de historia, a partir de 1850 Marx empieza a revisar seriamente a los economistas clásicos, a Ricardo Smith, identificando que en ellos se puede encontrar ciertas claves para el entendimiento cabal de la sociedad moderna capitalista. Es entonces que empieza una serie de investigaciones que lo llevan a plantearse un proyecto científico crítico de la propia sociedad económica capitalista y es por ello que en el 57 y el 58, en nueve meses de trabajo intenso, digamos, es que Marx puede esbozar lo que es su proyecto, su plan de trabajo a posteriori, ¿no? Es en realidad un trabajo que yo lo estaba pensando de alguna manera como un protocolo de investigación en el que Marx plantea sus principales postulados sobre los que después va a desarrollar todo su planteamiento teórico y sobre el cual, digamos, tenemos que poner atención ya que, sobre todo en el texto que estamos revisando, que leímos para esta sesión, metodológicamente nos arroja, digamos, más luz y nos hace más sentido para entender qué es lo que estaba planteando Marx y por qué el texto tendría una particularidad con respecto a, que lo diferencia, digamos, con respecto a los anteriores textos que habían sido en otro, que tenían otro sentido mucho más político tal vez y no tan centrados en la economía como la premisa fundamental desde la cual se tiene que leer a la, se tendría que leer según Marx a la economía capitalista moderna. Digamos, en la introducción hay varias premisas que tendríamos que tomar en cuenta sobre las cuales vamos a hablar después y, bueno, me parece que como presentación del texto hasta ahí lo puedo dejar y continuamos con Adrián. Bueno, la exposición la organizamos entre yo y Luis y la idea, bueno, era como hacerla por los cuatro, o sea, digamos, dividirla, como vienen un poco los cuatro puntos que presenten esta introducción y, bueno, yo voy a trabajar los dos primeros. El primero sería el de producción, consumo, distribución y cambio. En este primer punto lo que hace, lo que hace Marx, este, en este primer punto es darnos como una serie de claves, como yo lo sentí así, como serie de claves teóricas sobre lo que va a desarrollar en torno a las relaciones de producción, consumo, distribución y cambio. Las claves principales en torno a este primer punto son, digamos, como la importancia de ver la producción como un carácter social e histórico. Ese es, yo creo, como el punto esencial de este primer, ahora sí que de este primer punto. Por ejemplo, ahí pongo dos frases, ¿no? O sea, los seres humanos y su colectividad están socialmente determinados, es decir, son productos sociales e históricos y la producción como base de la sociedad, o sea, al estudiarla, cómo se organiza, la producción nos dará las claves para entender cómo se desarrolla la sociedad. Es un poco, en este primer capítulo, la, digamos, la pelea que está teniendo Marx es contra todos los economistas de su época que intentaban poner un determinismo en el sentido de que toda producción era natural, o bueno, sí, que toda producción era natural al ser humano, ¿no? Entonces, Marx lo que hace en este primer capítulo es darnos el carácter, o sea, lo importante del carácter social e histórico de los sistemas productivos, ¿no? Eso es como lo primero. Hay otras claves interesantes, por ejemplo, que es un concepto, ¿no? Que él da, por ejemplo, el de desarrollo, ¿no? Que suele ser también un concepto bastante discutido entre nosotros y que, por ejemplo, es interesante ver cómo Marx define el desarrollo, ¿no? O sea, él dice que todas las épocas de las distintas producciones tienen ciertos rasgos en común, ¿no? Ciertas determinaciones comunes, pero es justamente lo que diferencia estos elementos generales y comunes es lo que llamamos desarrollo. Por ejemplo, es interesante ahí un dato que él nos arroja. Luego, sobre esta cuestión de lo social e histórico de los sistemas productivos, también nos da varias claves interesantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, que, y esta es una clave también como en cuanto al Estado, que es una poca de las pocas claves que yo encontré en cuanto al tema esencial que nos reúne aquí, que es la cuestión del Estado, es que él dice que toda forma de producción engendra sus propias formas jurídicas y su propia forma de gobierno. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que, bueno, yo por lo menos así lo interpreto, que, o sea, para poder estudiar a profundidad realmente lo que es el Estado, tenemos que estudiar a profundidad qué forma de producción es la que está atrás de ese Estado, ¿no? Entonces, este ya es una clave que nos da en la relación de, o sea, de forma o método o medio de producción, no medio, no, forma de producción, y el Estado, ¿no? Y luego también en esta pelea que está teniendo en este primer punto con los economistas de su época, es este, por ejemplo, dice que la visión de las leyes naturales, o sea, decir que algo es natural al hombre, justifica un orden de opresión, ¿no? Como es el capitalista que se presenta como natural y ahistórico, ¿no? Entonces, justamente esa es la pelea que él está teniendo ahí. Bueno, pues en resumen, o sea, lo que él dice es que todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales, ¿no? Pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. Luego, este, en este primer punto, pues, otro de las cuestiones que quiere él definirnos, pues, ¿qué es la producción, no? Porque se habla mucho de la producción, pero no está clara. Entonces, yo le pongo tres puntos que ayudarían como a entendernos cómo Marx entiende la producción. Él dice que es un, este, él, no entiendo por qué se está cambiando, lo siento. Bueno, estos tres puntos, ¿qué es la producción? Él dice que es un estadio determinado del desarrollo social de la producción de individuos en sociedad, ¿no? O sea, siempre el punto que nos va a estar dando ahí Marx es el, o sea, el carácter social e histórico de la producción, ¿no? Este es como el punto esencial de este primer punto, ¿no? O sea, él dice que la producción es un organismo social determinado que no está regido por leyes naturales sino por sociales históricas, y dice que toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma social determinada, ¿no? Pues, ahí lo que él nos está justamente diciendo, otra vez, voy a repetir, es la cuestión de la producción como un carácter histórico y social. Ahora no me siente la pregunta. En el siguiente punto, que es la relación general de la producción... Estamos teniendo problemas técnicos, así que disculpen los cambios aleatorios de la computadora. Nos quiere jugar broma. Este... Es el desarrollo de las fuerzas productivas que ya deciden el orden de las diapositivas. Bueno, en el segundo punto, la relación general de la producción con la distribución, el cambio y el consumo. Aquí hice un diagrama, que es el diagrama de... O sea, de la idea de los economistas a los que se está, digamos, enfrentando Marx. Disculpen, así como estoy exponiendo, pero está habiendo demasiadas distracciones para mí, no estoy pudiendo mantenerme en una línea. Bueno, entonces, sí, ¿en qué estaba? Así que... Este es el diagrama de... La idea de los economistas contrarios a Marx, que ven la... O bueno, igual si nos ponemos así, igual no nos sienten, ¿no? Este... Donde la producción, la distribución, el cambio y el consumo se ven como cuestiones aparte, ¿no? O sea, como esferas autónomas, cuando en realidad son una unidad, ¿no? O sea, que parten de una totalidad, pero bueno. O sea, la cuestión, digamos, con la que se enfrenta Marx es esto, ¿no? Ver estas tres partes, o estas cuatro partes, como diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la producción, que los economistas, digamos, clásicos, lo dirán como el punto de partida de todo el ciclo, que crea los objetos que responden a las necesidades, y que está determinada por las leyes generales de la naturaleza. Luego la distribución, que es el término medio que parte de la sociedad, que reparte, digamos, estos objetos que van a satisfacer necesidades según leyes sociales, y que resulta de la contingencia social. Luego el cambio, como el término medio que parte de los individuos, ¿no? Que reparte lo ya repartido según leyes sociales, y que es un movimiento formalmente social. Y al final el consumo como el punto terminal, o sea, que el producto abandona este movimiento social y satisface el acto de su disfrute, o sea, ya cuando se consume la mercancía. Y el objetivo final, este, está, digamos, fuera de la economía, salvo cuando inaugura nuevamente un proceso, ¿no? Pero justamente este es el conflicto con el que, o bueno, más bien la contradicción con la que se enfrenta Marx, de ver justamente este proceso como algo único. Bueno, no único, sino como una unidad, como una totalidad, a diferencia de como lo veían así los economistas clásicos, ¿no? Entonces, para él, para Marx, para irnos, o sea, mostrando cómo, digamos, estos cuatro puntos son una unidad, va haciendo como subpuntos las relaciones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, primero nos presenta la relación entre consumo y producción. Y él dice que, o sea, que la producción es consumo, ¿no? O sea, el acto mismo de producción en todos sus momentos es un acto de consumo. Y ahí nos pone dos ejemplos, por ejemplo, que es el consumo subjetivo, que es donde el individuo al producir desarrolla sus capacidades y también las gasta, ¿no? A la hora de producir. Y luego el consumo objetivo, que es cuando a la hora de producir algo, los propios medios de producción se van consumiendo y también las materias primas, ¿no? Entonces, en este sentido, él nos va diciendo que el consumo y la producción están íntimamente relacionados y se autodeterminan. Que sin producción no hay consumo y sin consumo no hay producción, ¿no? O sea, son dos partes de una misma totalidad. Entonces, en ese sentido, el consumo produce la producción, o sea, en cuanto al producto, se hace realmente producto solo en el consumo, ¿no? Esta sería la idea de la realización de las mercancías. Y luego, en cuanto al consumo, crea la necesidad de una nueva producción. O sea, sin necesidades no hay producción, pero el consumo reproduce estas necesidades. Entonces, ahí también nos va dibujando este carácter. O sea, cómo están íntimamente relacionados estos procesos, ¿no? O sea, de cómo sin uno no puede haber otro, ¿no? Y luego también la producción produce el consumo, ¿no? Porque proporciona al consumo su objeto. O sea, que la producción crea, produce el consumo en sí, o sea, material. También crea el modo de consumo. O sea, la producción crea al consumidor. Esto es sumamente interesante porque ahí entra, o sea, él pone en juego, pues, o sea, toda esta idea que rige la actualidad de que supuestamente el consumo rige la producción, ¿no? O sea, en el sentido de un poco esta idea de que no, pues si nos organizamos, si saboteamos a los gancitos, pues igual se dejan de producir, ¿no? Y que la neta, pues no tiene nada que ver con eso. Un poco también en la idea con la contaminación, ¿no? Como este problema ecológico que tratan de hacernos creer que el problema ecológico tiene que ver con conductas de nuestro consumo. Con conductas de nuestro consumo. Cuando en realidad, pues, la producción genera, ¿no? O sea, al consumidor. Es interesante esta idea. Y también provoca en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originalmente como objeto, ¿no? Impulsa el consumo. Entonces, es interesante ver cómo las identidades entre el consumo y la producción aparecen bajo un triple aspecto, ¿no? Lo dice Marx. El primero sería la identidad inmediata, que es la producción es consumo y el consumo es producción, o sea, de esta manera que están íntimamente relacionados. Recíprocamente indispensables, o sea, sin producción no hay consumo y sin consumo no hay producción. Y el tercero es que cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera inmediata. Y tampoco el mediador del otro, sino que realizándose crea loto y se crea en cuanto otro. Entonces, aquí también ya nos están metiendo en un carácter ultradialéctico de la relación que existe entre el consumo y la producción, ¿no? O sea, cómo va esta íntima relación. Luego nos habla un poco de la relación entre distribución y producción. Entonces, bueno, uno de los caracteres, como también muy importantes de todas estas relaciones entre, porque si se dieron cuenta, pues era consumo-producción, distribución-producción, cambio-producción, etcétera. Pues, o sea, es cierto que, o sea, esto lo viste también un poco más adelante, es cierto que, ya los malos puedo concentrar. Esto me supera, lo siento. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que todas estas relaciones, o sea, a pesar de que todas están interdeterminadas o interrelacionadas, la producción es lo que, digamos, está de base en todas ellas, ¿no? Entonces, digamos que el carácter más importante, Marx se lo va a dar a la producción. Y en este sentido, por ejemplo, podemos ver la relación entre distribución y producción, ¿no? O sea, que él dice que la organización de la distribución está totalmente determinada por la organización de la producción, ¿no? Y que la distribución es un producto de la producción, tanto en objeto como en forma, ¿no? O sea, en este sentido, la producción determina la distribución, o sea, de forma histórica. Aquí él tiene una pelea con los economistas clásicos, porque, digamos, que los economistas clásicos no ven el carácter histórico de la distribución, o sea, sino simplemente llegan a un momento dado y creen que todo ya era así desde antes, ¿no? Y Marx dice que no, que, o sea, justamente la producción determina la distribución de forma histórica, porque desde antes, para que existiera la distribución como tal la conocemos, tuvo que haber primero una distribución de los instrumentos de producción y después una distribución de los miembros de la sociedad entre las distintas ramas de la producción. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que primero se tiene que organizar la producción socialmente para poder después organizarse la distribución. O sea, él está dando el carácter, digamos, como preponderante a la producción, ¿no? Estos dos caracteres de la distribución, o sea, la distribución de instrumentos de producción y la distribución de los miembros de la sociedad en las distintas ramas de la producción evidencian, o sea, justamente esto, ¿no? Que para que haya distribución tiene necesariamente que existir un sistema de producción sobre el cual se hace un sistema de distribución. Si no hay nada que distribuir, o sea, no hay nada producido, ¿qué es lo que se va a distribuir, no? Luego, la relación entre cambio y producción. La circulación es un momento determinado, el cambio también es el cambio considerado en su totalidad. Estos son como dos puntos que nos da Marx a manera de definición y el cambio es el momento mediador entre la producción y la distribución del consumo. Pero es interesante cómo Marx ve al cambio como uno de los momentos de la producción, ¿no? Ya que está determinada por tres cosas. O sea, no existe el cambio sin división del trabajo. El cambio privado presupone la producción privada, y bueno, ya sabemos qué presupone la producción privada. Y la intensidad del cambio, lo mismo que su extensión y su índole, están determinados por el desarrollo y la organización de la producción. Entonces, nuevamente aquí vemos cómo Marx le está dando el peso más fuerte a la producción. Y luego, bueno, tomando todo en cuenta, o sea, digamos, estas relaciones que no sé si las expresé muy bien, sobre la producción, la distribución, el consumo y el cambio, son articulaciones de una totalidad. O sea, él dice que la producción es el punto trascendente, ya que a partir de ella el proceso recomienza nuevamente. O sea, la producción determina un consumo, una distribución, un intercambio determinado y las relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos, ¿no? Pero a su vez la producción está determinada por los otros momentos, ¿no? O sea, hay una acción recíproca entre este ciclo, sin embargo, la producción sí tiene un peso preponderante sobre las otras. Inmediatamente después, Marx nos habla del método con el cual piensa dilucidar, digamos, la realidad de la economía moderna capitalista, y entonces empieza a introducir el método sobre el cual va a sustentar su análisis, ¿no? Nos esclarece que su objeto, y él lo llama sujeto en realidad de estudio, no es la producción, la distribución, el consumo y el cambio en general, sino las articulaciones de la totalidad que estas tres esferas de la economía muestran dentro de la sociedad moderna capitalista burguesa. Ese es el sujeto sobre el cual Marx va a fincar su estudio. Y, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva? Por favor. Y, bueno, espero que pongan la siguiente... Esa, justo. Marx dice que para lograr hacer una crítica y un análisis congruente de la totalidad de la sociedad capitalista, él como sujeto... Habría que entender también que este texto está escrito no hacia los lectores, ¿no? Él está hablando consigo mismo, digamos, en un sentido absolutamente introspectivo, y entonces no podemos... Digamos, él está hablando consigo mismo a partir de este texto. Marx plantea que la realidad existe, la realidad existe, pero eso no basta para poder explicarla. O sea, él ya identificó justamente que hay una particularidad al interior de la sociedad capitalista moderna, pero que... y que los, digamos, los economistas clásicos también identifican las particularidades de la sociedad capitalista, pero eso no basta para explicarla científicamente. Dado que, digamos, es una realidad existente en lo concreto y en la mente, habría que tener un método de aproximación serio, crítico y científico, para tener una radiografía, digamos, o un esquema lógico de cómo es que está... Digamos, la dinámica de la sociedad capitalista, cómo es que se plasma, ¿no? Porque él identifica justo que es la forma de producción históricamente más desarrollada. Marx dice que a partir de la identificación de... de la dinámica o de la explicación científica de la sociedad capitalista burguesa, no solamente vamos a entender de qué se trata, sino que vamos a poder rastrear, digamos, las particularidades que... que de ella, más bien que en ella quedan de las sociedades previas. Entonces, no solamente el estudio de Marx es un... una... un análisis sobre la sociedad burguesa, sino que a partir de ese análisis de la sociedad burguesa vamos a poder entender todos los demás estadios previos de desarrollo en... en... al interior de la sociedad, ¿no? Podemos cambiar de... de diapositiva. Y bueno, él dice que la realidad justamente al principio se nos puede... se nos manifiesta como una totalidad caótica en la cual no entendemos absolutamente nada porque parecería un caos. Y... digamos, es la primera aproximación del sujeto con la realidad, con la totalidad. Es una totalidad caótica la cual no vamos a entender y no vamos a poder, este... descifrar si no... si no la entendemos como... como un caos que tiene sentido. Y entonces... pasamos a la siguiente, por favor. Habría, para entender la realidad de esta caótica, abstraer las determinaciones que la... que la componen, es decir, los elementos, particularidades sobre los cuales está... los cuales le dan sentido, le dan forma a esta... a esta totalidad, digamos, caótica, y entonces entenderlos particularmente y en su relación con los otros. a mí me gustó un poco esta onda de la ensalada porque nos da, digamos, una figura bastante gráfica de cómo la realidad puede parecer un punto caótico, el cual no podría tener sentido, pero que si ponemos más atención, podemos identificar elementos, particularidades y determinaciones que están dentro de este caos y entonces poder explicar la realidad. pasamos a la siguiente y tenemos la misma ensalada, pero en realidad ya no es la misma ensalada, ¿no? ya la entendemos de manera distinta porque sabemos las partes componentes que están al interior de este caos. Ya no es una ensalada, sino manzanas con kiwis y cítricos. Es un poco el método de Marx de aproximación a la realidad capitalista. Hay otros temas que tomé de Dussel, si podemos pasar a la siguiente, en los cuales Dussel nos va haciendo esquemáticamente el análisis, digamos, la propuesta metodológica de Marx a partir de círculos que se van haciendo más pequeños. El círculo azul, que sería el exterior, el más grande, digamos, es la totalidad de la realidad, que se presenta como caos al sujeto. El siguiente nivel de aproximación a la realidad sería la totalidad representada en la mente del sujeto. El siguiente círculo sería la totalidad construida a partir de determinaciones, a partir de la identificación de las determinaciones que componen la totalidad representada anteriormente. Y el círculo más pequeño serían las determinaciones abstraídas, que son, digamos, ya una vez que identificamos los componentes de cada una de las partes de la realidad, podemos abstraerlos del resto de la totalidad y analizarlos desde su particularidad, pero sin perder de vista que esa particularidad siempre se encuentra en relación con todas las otras determinaciones de la misma realidad. en este sentido hay varias fletas que nos dan que nos dan la idea o que nos dan, digamos, la la imagen gráfica de cómo Max plantea el funcionamiento del análisis de su método. Y el primer movimiento es de la de la realidad de la totalidad caótica hacia un mundo hacia un mundo representado a partir de abstracciones que sería la línea B la flechita B que va desde lo desde el caos hasta las abstracciones. El camino que propone Marx es también de regreso. Dice que el método científico en realidad no puede ser científico si no va si no se eleva de lo abstracto a lo concreto. Pero ya sabemos también que lo abstracto viene justamente de del concreto del caos concreto. A mí me resulta un poco complicado este tipo de pero bueno por ahí y bueno podemos pasar al siguiente esquema por favor. Este esquema me parece a mí un poco más claro porque Marx dice justamente que todo parte de la realidad concreta de lo real concreto existente el caos del que hablábamos la ensalada esta y que ese es el mundo real de lo concreto existente que no es que no exista al interior de la mente del sujeto pero no es el método digamos no es desde donde se inicia la aprehensión de la realidad por parte del sujeto en este caso el sujeto pensante de la realidad burguesa. Habría que subir un nivel que es el nivel justamente que está arriba de las líneas punteadas de la línea punteada anaranjada que sería subir y entonces el primer momento de contacto del sujeto con la realidad es esta representación plena la totalidad caótica de la que ya les hablaba después habría que dar un paso más no sé si hacia arriba o hacia donde ustedes quieran para extraer de esa realidad caótica conceptos definidos que al final terminarían siendo determinaciones abstractas sobre las cuales vamos a construir una realidad la realidad concreta sobre la cual ya habíamos con la cual ya habíamos tenido contacto al principio de manera caótica pero eso no basta dice Marx para explicar la realidad habría que construir categorías explicativas que den cuenta de cómo esta totalidad construida a partir de las determinaciones abstractas está funcionando y para entonces el punto previo al digamos al análisis científico que Marx propone sería una explicación histórica de esta totalidad concreta a partir de todas las categorías explicativas que ya tuvimos en un paso anterior parece un poco digamos esquemático pero a mí me funciona más para entenderlo y lo que tenemos es que volvemos a la realidad conocida que es la misma realidad que se nos había presentado como caótica pero que ahora contamos digamos con las herramientas conceptuales explicativas necesarias para entenderla desde una explicación científica y no desde el caos abstracto con el que se nos presenta este es un poco digamos este es el método que Marx propone o que Marx se autopropone o se autoexige para la explicación de la realidad concreta capitalista pero que en realidad es un método que sirve o que funciona para cualquier tipo de aprehensión de la realidad y en ese sentido podemos pasar a la siguiente Marx identifica una serie de determinaciones de la sociedad burguesa que las va nombrando a lo largo del texto y que las toma como ejemplos pero que no serían ejemplos digamos accidentales en realidad Marx nunca usa ejemplos accidentales no siempre son absolutamente explicativos y llenos de contenido para todo lo que tiene que decir y para darles sentido de lo que tiene que decir en este tenor de ideas Marx lo que hace es presentarnos una serie de determinaciones de la sociedad burguesa que él identifica como trabajo la propiedad de la tierra el dinero el estado el mercado etcétera sobre las cuales va a centrar digamos sobre las cuales va a poner su atención a la hora de analizar la realidad concreta de la sociedad burguesa pareciera Marx en este sentido nos dice que no habría que perdernos en el análisis de cada una de las determinaciones en sí que es necesario hacerlo pero que no habría que dejar de lado que lo fundamental en la sociedad capitalista es el capital entonces que es otra categoría además la categoría central de la sociedad burguesa es el capital y todas estas determinaciones tendrían que ser entendidas de acuerdo con su relación a esta categoría central que es el capital y por ahí dice en alguna parte del texto no lo subrayé no lo tengo claro podemos pasar a la siguiente en el que Marx dice el punto de partida y el punto de llegada de la sociedad burguesa es el capital entonces el análisis total de todas estas categorías tendría que partir de nuestro análisis fundamental del capital el cual nos va a permitir entender científicamente cuáles son las determinaciones concretas que les dan sentido a todos los otros elementos que componen la realidad de la sociedad burguesa y en ese sentido tener un panorama mucho más claro de cómo se está moviendo la realidad y bueno estos son los elementos que Marx identifica en su sujeto de estudio y después nos dice que lo fundamental para él no decide digamos arbitrariamente que el capital es la la determinación absoluta o principal y final del modo de producción burgués porque digamos no lo decide a ver de otra manera Marx no elige esta determinación esta determinación en términos históricos digamos en términos temporales él justamente nos dice que estas determinaciones pudieron haber estado presentes en otras sociedades pero que no por más viejas son más importantes en la sociedad actual entonces que digamos la estrategia que se tiene que seguir para elegir cuál es la determinación fundante de la sociedad capitalista no es la temporalidad que las otras que las determinaciones particulares hayan tenido o si estuvieron presentes en otras en otras en otro tipo de sociedad si articulaban otro tipo de sociedad fueron fundantes de ese tipo de sociedad, sino que lo que hace Marx para elegir el capital es justamente entender que es ahí donde se juega la particularidad del sistema económico capitalista y es ahí al cual, digamos, es el articulador fundamental de todas las otras determinaciones, sin que estas determinaciones, por supuesto que tienen relación entre sí, pero habría que entenderlas en su justa dimensión. Me parece, bueno, hasta ahí un poco el método de Marx, espero lo haya explicado bien. Me parece que tendríamos que ir pensando al Estado, uniendo un poco más con el semestre, pensando al Estado y su relación, o sea, sí particularizando el ente Estado o el análisis sobre el Estado como un hecho particular o concreto de nuestra realidad actual, moderna, capitalista, pero teniendo muy en claro que no es el Estado el que articula al final toda la lógica de la dimensión concreta de la sociedad capitalista, ¿no? Es el Estado como parte de este sistema general de cosas que al final tiene relación con todas las otras dimensiones de la realidad. Y por ahí, digamos, el plan de Marx también que nos narra aquí en la introducción es un análisis sobre las determinaciones de las determinaciones que son más importantes, que por ahí son las clases en general, el dinero, el mercado mundial y la crisis. son, a ver, tengo que decir de esto. Digamos, el plan de Marx es no solamente, digamos, es un plan de largo alcance y tiene que ver fundamentalmente con el análisis de las determinaciones que él identifica como preponderantes en la sociedad capitalista. La primera es justamente identificar las particularidades abstractas que a lo largo de todas las sociedades han estado presentes. Ese es el uno. La dos es el estudio de las clases y el intercambio entre ellas, su relación con el trabajo, con el capital, con la posesión de la tierra, con el campo y la ciudad. La tres, la síntesis de la sociedad burguesa en el Estado. Ahí habría justamente una anotación de Marx acerca de por qué el Estado es importante y por qué tendríamos que estarlo leyendo bajo esta tónica metodológica que él nos propone. La cuatro son las relaciones internacionales y la división internacional del trabajo. Y el cinco, el mercado mundial y la crisis. Esos son los cinco puntos que Marx identifica como las grandes determinaciones de la sociedad burguesa de los cuales en realidad solo alcanza a desarrollar el del capital. Es lo único que escribe y los demás son textos o son análisis que quedan solamente anotados pero pendientes en el desarrollo. Pero bueno, ya con un estudio metodológico, con una propuesta metodológica bastante útil, digamos, para llevar a cabo esos estudios. Y por mi parte es todo. De ahí paso. Creo que la discusión será más rica.